Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al gameplay de Nier Automata en esta segunda run. Vamos a seguir después de la zona del desierto que hicimos, vamos a hablar con Anemona para comentarle que ya hemos hecho todo lo que nos habían pedido. Ese es. Bueno, lo de la habitación yo no le veo mucha utilidad, pero bueno, es un gesto bonito, así que ya está. Vale, pues ahora, si no recuerdo mal, tocaría la parte... Bueno, espérate, aquí se guarda igual, ¿no? Cuando vas a dormir. Vale, vamos a guardar. Ahora, ¿qué parte nos tocaría? No acabo de recordar. Sí, por favor. Es que, claro, aquí no se guarda, solo se descansa. Entonces, yo qué sé, no entiendo. Bueno, claro, ¿para qué vas a guardar si tienes aquí el guardado al lado, no? Pero bueno. Si no recuerdo mal... Ah, sí, ahora venía la parte de... De Disneyland, la zona del parque. Cuéntame. Cuéntame. Vale. Tengo un mensaje para 2B y 9S de la comandante. Iniciando la playback. 2B, 9S. Vale. Pues están todos fucking rip Así que no te preocupes mucho Vamos a cortar y vamos a ir directamente Hacia la zona del boss A no ser que tengamos alguna sorpresa Como la cinemática esa Del dios De... que nos salió En medio del desierto Y bueno, nos vemos ahora Wait ¿Y esto? He venido por otra zona Me he equivocado de escalera Y hay esto aquí en medio What the fuck Esto da mal rollo, eh Es una lanza Nueva Dignidad virtuosa Vamos a mirarlo un momento Es que me he equivocado Y me he encontrado esto O el juego me lo está haciendo a posta No entiendo nada Una lanza blanca De los samuráis del este Les ponen mucho los samuráis Vale Un tirano regaló la lanza blanca a su esposa A cuyos padres él había asesinado años atrás La mujer la ocultó en el lecho Y más tarde ensartó a su esposo Treinta veces con ella Vale Voy a cambiar Porque tengo La lanza esta Del primer let's play En... De secundaria De secundaria Voy a cambiar A ver En principio Entre armas No cambian mucho No El moveset Del tipo de arma Es exactamente lo mismo Lo que pasa Que cuando las mejores Un tanto Tienen habilidades especiales Chubi No te mates Por favor Hostia ¿Eh? Esto es Tactical support Unit pod 042 Control Ha sido Asignado A 2B This is tactical support Unit pod 153 Control Has been assigned To 9S ¿Qué es esto? Combat data Exchange Requested Exchange Accepted Proposal Data Should be Exchanged Regularly For greater Efficiency Proposal Accepted Data Will be Exchanged Regularly For greater Efficiency End Communication What Perdón ¿Qué? Eh... Y esto no ha cambiado nada ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé yo hasta qué punto Afecta eso La verdad ¿Habrá enemigos nuevos? Esa es la pregunta Eh... Hostia Otra cinemática Tío Otra cinem turbines O Los Automobes with Trezarah Each Trez��� Had A Different Shape Un Otra cinemática Otra cinemática No, estoy entendiendo menos lo que pasa que la primera vez Lo que pasa es que no se yo si quiero... ¡Holy shit! Que se quede... Que el ataque de la lanza lo deja... Lo deja clavado, que guapo Nice, bien No, espérate que está este señor aquí Me encanta como... Usan la... Uy, 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 uy... Eso no me encanta Como usan la canción de... Del escenario y la cambian y le dan ese toque de... De arcade o lo que sea Vale, pues vamos a ver que nos encontramos aquí La última vez había el tanque ¿Es el tanque versión 2.0 o qué? ¡Jos! 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 Estas máquinas son muy pesadas... Lo desgracaremos luego si los dejemos escapar Entonces, ¡vamos a la mañana! ¡Jos! ¡Tú! Estas... ¡Bueno! ¡Jos! 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 ¡Vale, vale, vale! No me cuesta, no me cuesta ¡Uy! ¡Jos! ¡Jos! Bueno, no parece que cueste tanto como el del desierto Tú eres... ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Algo tipo de cristal? Análisis. Es un fragmento de la forma de vida de la máquina. Es similar en estructura a una planta. ¿Una planta? O sea, no recordaba yo esto que te dice que es similar a una planta. ¿Eso quiere decir que se han como desarrollado de alguna manera? Y la otra cosa que quería comentar, que se me olvidó, porque me quedé a medias porque nos estábamos pegando contra 50 personas a la vez. Es el tema del androide del desierto. Vamos a hacer un momento, una pausa. En el androide del desierto, uno muere y sale el otro de dentro suyo. Y el tío se llamaba Adán. O sea, es una referencia a Adán y Eva, ¿no? Que Eva se supone que sale de su costilla o yo que sé, su puta madre. Mi pregunta es, ¿ese Adán y Eva del desierto son exactamente los mismos que luego encontramos? O sea, los que acabamos matando el profesor sexy y el otro que está cabreado porque le matamos a Lonichan. No sé si son los mismos, juraría que no, porque ellos dan a entender cuando nos lo encontramos en la nave espacial, en la alienígena. Dicen que ya están muertos los alienígenas. Dicen que murieron hace mucho, así que ellos tenían que estar presentes. O simplemente como Adán se forma, porque sale al principio de todas esas máquinas a la vez, es consciente de todo lo que piensan las máquinas hasta ahora. O sea, es que, cuidado, ¿eh? Eso es un rollo bastante interesante. Porque o una de dos, o es eso que las máquinas comparten todos sus pensamientos. Bueno, que ya lo sabemos, eso es verdad. Nos lo dijo Pascal. Pero lo interesante sería, que sí, que sí, que muy bien. Lo interesante sería es si puede haber varios Adán y Eva's. O si solo hay uno, y punto. Vale, pues vamos para allí. Toca boss. Una cosa que antes de empezar es interesante ver, es que me he comprado ya todas las mejoras del chip. De manera que tengo todo esto para meter todo lo que me dé la gana. Y me he metido, pues, bastante cosilla. Me he metido un poco de todo. Y en vez de centrarme tanto en el ataque como hacía antes, al final he acabado poniéndome varias cosas de defensa. Porque, la verdad, las opciones de defensa son bastante interesantes. Lo del robo de vida y tal es en defensa. Pues esto ya sabemos cómo va. Así que voy a pasarlo. O no puedo, no puedo. Va a ser interesante porque hay todo el tema del pirateo. Porque recuerdo que nuestra pantalla 9S se dejaba... se llama Simón. Ah, vale, no. No puedo piratearla de momento. Me lo indica. He hecho de menos los... Vale. Vale. He hecho de menos los movimientos flashy de... De Chuby, la verdad, ¿eh? Nos vamos esquivando como nos estáis parando. Ya está. Bueno, a Chuby le suda todo. Tú, tú, ataca. Vale, ataque. Viene. Se centra en Chuby más que en otra cosa, ¿eh? O sea, a nosotros nos toca casi. Uy, vale, vale, vale. Eso me pasa por hablar. Vale. Holy shit, ¿esto me hacía antes? Madre. Es que 9S de lo interesante que tiene es... Uy, parece esto. Es el... El pirateo. Es ella. Y eso es el puto mierdas del champol. No me jodas. O sea... Quiere ser hermosa porque le quería gustar a uno. Reporta ese tío. Le partía la cara. Retrasado. O sea, estás... Bueno, ya se le notaba la primera vez. Pero está... Está sufriendo. ¡Corpos! ¿Estamos en serio siendo atacados con androides muertos? Espera. No creo que... ¡Tú, Pete! Estoy detectando señales de caja. ¡Están muertos! ¡Han sido convertidos en armas! Vale. Esto termina ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué edad! Vale. No veo nada. Y me están atacando. ¡Ay! No veo nada. Y me están atacando. Por favor, no me mates. Vale. O sea... ¡Sí! Ok. Vale, solo nos hacen daño si nos piratean, pero nos atacan con esto, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Vale, pues ahora nos toca a nosotros. ¿La puedo hackear? Sí. Vale. Ahora ya sí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda! Vale. ¡Vamos a probar! ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Vamos! ¡Uu! ¡Wow! Vale. Eso no... Eso no la he visto. Y me ha... Y me ha asustado un poquito. No sé qué estás diciendo, campeón, pero... ¡Fuck! Me está costando, ¿eh? Estoy un poco... Quiero ver si la hackeamos. ¿Vale? No, no, no. Esquiva, esquiva. Esquiva eso, anda. ¡Ah, lo tengo! ¡Mía! ¡Sí! ¡Vale! Y la va a rechazar. Es que esa silueta solo la conozco de un tío, ¿sabes? Es el puto tío de los cojones de la aldea. Quiero ver si hay más historia, tío. Es que quiero piratear solo por ver temas de la historia. ¡Ah! ¡Nooo! ¡Déjame ver cosas! No te hagas. Te quiero hackear la mente. ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Uf! Lo tengo... ¿No? Vale, no hay más, no hay más ¿Ya está? ¿Esto iba así? No hay más ahhh deeer pfff deeer Y por eso se volvió así. Pfff, que asco, tío... Dios... Nooo, no, no hagas eso, no hagas eso... Y por eso está en el teatro. Vale. Que coma formas de vidas mecánicas significa para ella que es canibalismo. O sea, no... Te diste cuenta... No, 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 no... Oh, my God... Joder... O sea, al final solo quería que alguien la quisiera y ya está. Me cago en mi puta vida, tío. Tenemos que salvar a esos androides. Está más RIP que... Los circuitos están fríos. Creo que solo se mantuvieron vivos por ese enemigo. Oh. Vamos a mirar si por aquí hay algo interesante. No parece, ¿no? Vale. Yo recuerdo que por aquí cerca... Había... Eh... Ojo. Pues lo parece. Bueno, ya lo hemos visto durante el primer Les Play que es así, ¿no? Pero... O sea... Es que van evolucionando. Lo del tema del núcleo de la máquina que sea como una planta... Eso ya dice mucho, o sea... Pero... Es aquí esto. Ahí sí. Pirita. Uy, esto lo necesito para un arma, creo que es. Vale. Y aparte de eso, me acuerdo que aquí había un cofre para piratear. Que bajábamos a las teles esas. Así que... Vamos a ello. Vale. Y bueno, lo acabamos de ver ahora. No entendía lo que era el amor de ella, pero quería buscar ese sentimiento. O sea, no lo acababa de comprender, pero quería buscarlo. Pero... Vamos. Y ahora por fin voy a poder ver qué hay en el puto cofre este del huevo. Qué susto, pensaba que había algo ahí, tú. Estaría bien... Si pudiese... Aquí hay más androides colgados y todo. Estaría bien si pudiese... Se me ha olvidado. Está al tanto de esto y se me ha ido la olla. Grito de demonio. Uy, la mao, ¿qué es esto, wey? Tengo miedo. Ah, sí. Ya me he acordado. Estaría bien que pudiese equiparme un chip que te permite recoger los objetos... Sin tener que pulsar la B. O sea, pasamos por encima y recogemos todo. Madre mía, robar carteras. Vale. Me espero hasta arriba y miramos lo del arma. Que es interesante, eh. O de... Digo interesante tantas putas veces. Me acabo de dar cuenta ahora. ¿Estamos? Estamos. Y ahora... Van a venir a recibirnos... ¡Uy! Otro cofre. Dame ahí. Y iremos a la aldea Pascal y guardaremos y lo dejaremos ahí. Seguramente. Bueno, no lo sé. Depende la cantidad de... ¡Uf! Diez mil. Depende la cantidad de cosas que recorten este vídeo. Garganta linda. Armas. ¿Dónde está el grito del demonio este? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Estos son puños también? Sí. What the fuck? Está bien, pero no me acaba de... Llamar ahora mismo esto, eh. De aquí. ¿Qué es eso? Oh, bien. No habrías visto eso antes. Están enviando suplices de la Tierra a la luna en el búnker. No hay partes de la Tierra ni combustible en el espacio, por todo. Esto no recordó... O sea... ¿Por qué es relevante que lo comenten eso? Simplemente por saber cómo funciona el búnker. Simple info... O tiene algo más. El alien que creó ellos. Atacó el búnker directamente. Ellos originalmente vinieron aquí desde el espacio fuera, ¿verdad? Bueno, hay algunas teorías sobre eso. Pero nadie lo sabe por cierto. Es difícil decir lo que un alien es pensando, ¿sabes? Más cosas. Más cositas. Dame más. O no. Sí, esto. Ojo, ¿what? ¿What the fuck is this? Claro, ¿por qué? Hostia, las referencias, tú. Las referencias a... A cosas religiosas. La manzana. ¿Puedes jugar juntos por un poco? Bien. Oh, genial. Entonces, comeré muchas frutas. Aquí, en esta escena que no habíamos visto, se nota como quería a su hermano. Fils Batman. Son muy randoms estas escenas de por aquí, pero son la hostia, ¿eh? Buenas. ¿Qué pasa, Pascal? ¿Cómo lo llevas? Antes de comenzar, hay algo que debes entender. No somos tus enemigos. ¡2B! Me entiendo bien, en todos modos. Los que residan aquí desean nada más que vivir en paz y mirar por ti mismo. Te verás. Vale. Filtro de combustible. Pero, Anemona ya conocía a Pascal, ya... Bueno, nos lo dejaron claro al principio. Vamos a guardar de momento. Y quiero... Antes que nada, sé que es secundaria, ¿eh? Pero quiero hablar con el hijo de puta este del... Es que, no sé, tengo la sensación de... El tío del que estaba enamorado, la cantante. Es Pascal. O sea, Pascal, el tío este come mierda. El que no está. ¿Dónde está? ¡Máquina! De bola, por favor. Bolita. Háblame. ¡Que pone la B encima! ¡No te reviento! Vale, ahora ya no me va a baslar porque está asustado. Vale, vale. En otro momento estará a lo mejor... ¿Y eso? ¿De arriba? ¿Se puede hackear? ¿Es hackeable? ¿Esto no se abre? Bloque. Pues me da la sensación que el champier ese, el champier. Es el tío del que está enamorado esta, pero... Como completamos su misión secundaria ya no sale. Es posible que las... Que las misiones secundarias que hemos... Completado ya no aparezcan. Bueno, pues ahora toca volver al campamento. Ok, pues ya estaría. Vale, y ahora o de nuevo para allá. Otra vez. Pero antes de eso... Recuerdo que teníamos pendientes de misión. Que nos decían que no podíamos entrar al almacén hasta que le diésemos aquí la caja de música. Así que esto lo miraré yo y ya lo haré. Por lo que he visto, ya que estoy hablando de esto, las misiones secundarias que ya hemos completado... Ya nos salen como si ya estuviesen hechas, ¿no? Por ejemplo, la de la hermana que llevaba el lacito que se perdía en el desierto que había hecho. Pues la hermana ya estaba allí y si hablabas con ella te dice muchas gracias por traerme. O sea que... Eso está muy bien. Porque así todas las que has completado, pues ya... Pues ya no las tienes que repetir. Sí, hombre, se agradece bastante. Bueno, vamos para allá y ahora nos vemos. Ya que lo tenemos aquí en medio... Vamos a hacer una visita... A nuestro amigo Paco L. Sands. El genio, el inventor del milenio, chaval. Vamos, vaya. La friolera 100G. Venga, va. Es que como es una misión... Hasta que no le dé tal cantidad de dinero no se va... No se va a molestar, ¿sabes? Es como... Vale, quiero darle una pasta ahora. Voy a darle todo lo que pueda. A ver qué me da. ¿Qué es esto? Pila de óxido, muy bien. Es una puta mierda. Ay, no, 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 no. Te doy dinero, te doy dinero. Abre, abre el Patreon otra vez, por favor. Venga, toma. 5.000, let's go. Dame algo interesante, tío. Con 5.000 es lo suyo, ¿eh? Ojetos obtenidos, chip derribo. Mineral de plata. Ojo. Vale. Mira. Cuidado, ¿eh? A ver. Toma. Todo con mi puto dinero. Ya puedes hacer algo bueno. Que va a ser una puta mierda como una casa. Vas a ver. Pero... Si podemos acabar la misión... Ya está bien. ¡Meteorito! Me han dado meteorito. Madre mía. Está over. ¿Anclaje? Hostia, no sé yo, ¿eh? Tío, ¿pero cuánto necesito darle a este señor para que se quede contento de dinero, tío? Te acabo de dar 20 millones de euros. Mister. A ver, misión. Invierte en el invento. ¿Qué tengo? ¿Que donar una...? Tengo que... Que... Buah. Espérate. Voy a probar de invertir en cada una de las categorías. Serían 10, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y con esto no hace nada, ¿no? ¡Qué hijo de perra, tío! Voy a darle... De por debajo de... Voy a darle 10.000. Como ahora conseguimos una cantidad de dinero... Un inversor sabe que hay que aporrear... Vale. Como... No sé. Vale. Este... Este sí que me da cosas. Zurrón de calidad. Bueno. Es que, ¿qué más quieres, tío? ¿Qué le he dado? Ya no me acuerdo que le he dado 5.000. Como conseguimos mucho dinero... Ah, vale. Esto... Vale. Esto es que dice... De lo de sus fondos... Es que ya... Se lo hemos dado. ¡Qué hijo de perra, tío! Creo que le estoy dando pasta de más... Y se lo está quedando, ¿eh? El cabrón. ¡Qué perra, tío! ¡Qué puto perra, tío! Me está... Me está timando. ¿Con cuánto... Con cuánto me he quedado? Fondos. 27.000, tú. Es que tú fíjate en la cantidad de dinero que se consigue en esta segunda... En esta segunda rank. Que aún me sobran 27.000 después de haber gastado el dinero con un puto gilipollas. Vamos a hablar con Pascal, venga. Aceite, aceite, sí. Póntelo todo por encima, venga. Ya se va. Eso nunca va a pasar, pero bien... Vale, y ahora es cuando ese puto olía. El... El Goliath. Bueno, los Goliath. Nosotros hemos detectado un enemigo de Goliath en dentro de las ruines de la ciudad. Parece que se acompañan por un gran número de formas de vida de la máquina. Todos los miembros de Yorha se convirtieron a engañar en una vez. ¿Un Goliath? Esto fue una caja. ¡Lo sabía! Bueno, después de mirar misiones secundarias y acabar con esta parte del enfrentamiento del Goliath, que ahora iremos, yo creo que tenemos bastante material para acabar con el capítulo hoy. Ya sabéis que si dejáis un like, me hacéis un gran favor, a mí me ayuda muchísimo. Y si queréis comentar cualquier cosa, tenéis a vuestra disposición la caja de comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en esta parte de la historia de Nier Automata y nos vemos en la próxima. Adiós y cuidaos.